A mí muchas veces me dan bajones, es cierto. Hay veces que me pongo triste por el tema de la discapacidad. Porque, queramos o no, las implicaciones que conlleva a veces son muy duras. Pero yo me siento totalmente integrado. Hago una vida normal. No sé, hago muchas cosas que estoy seguro de que otras personas sin discapacidad o sin ningún problema aparentemente desearían la fe.